Las manos criminales no respetan ni la Navidad. Desconocidos habrían incendiado una vivienda en el corregimiento de Desbarrancado en el municipio de Colosó. De la casa solo quedó los muros, lo demás todo se consumió, pese a que la comunidad intentó sofocar la candela. Por fortuna no hubo pérdidas humanas. Las autoridades investigan las causas del hecho que tiene conmocionada la población, que teme que retorne la violencia armada. Telenoticias para estar bien informado.